Encendidas, mis hermanos, que cada día alumbremos como cristianos, no como la gente del mundo, si iglesia. Hoy estamos en este lugar, es para que mañana, mis hermanos, sigamos iguales que tú eres hoy cristiano y mañana cristiano, si iglesia. Hoy tú le alabas y mañana tú le alabas, pero hoy le estamos alabando, mis hermanos, pero mañana estamos borrachos. ¿A quién le estamos sirviendo, si iglesia? ¿Tú eres luz o tú eres tiniebla? Por eso en esta noche la Biblia no habla, si iglesia. La Biblia no aconseja a cada uno de nosotros. Y en esta noche, mis hermanos, venimos a recibir un año, 2022. Pero mientras en nuestra casa, nuestros hijos borrachos, nuestras sillas embriagándose, mientras como Padre y Madre, nosotros en la Biblia. Oh, santos, aleluya, gloria, aleluya, o algunas iglesias, o alguna hermana, mis hermanos y mis hermanos van a ir, tengo bugue, por eso dos sirven, que me desvié a recueguen ellos. Oh, santos, aleluya, gloria a Jesús, no sé, esto pasa en mi comunidad de peces, pero esto no pasa en otros lugares, gloria, aleluya. Hermana comprando rapadura para hacer guarato para sus hijos, esto pasa en mi comunidad de peces, pero en otras partes no, gloria, aleluya. Si en mi país fue en la iglesia, andamos en tiniebla, y estamos haciendo mandado a quien, mandado a Satanás. No, gloria, aleluya, a veces decimos, no, yo ando bien con Dios, pero si por acá estamos haciendo eso, mis hermanos, no, si todos los días yo ayuno, todos los días yo oro, debes ir a orar en rodillas, pero en vez de ver a mí nosotros estamos haciendo lo que nos agrada a Dios. Nos agrada a Dios, iglesia. Por eso Dios dijo, en tu palabra, que tenemos que ser luz encendida, mis hermanos, cada día, no solamente en la vigilia, sino todo el lugar a donde que vayamos, iglesia. Ahorita mismo he escuchado a la vigilia, 5 en San Lorenzo, 5 en San Lorenzo, 5 en San Martín, mis hermanos. Gloria, aleluya, no solamente en esos días de la luz, sino todos los días tenemos que ser luz, iglesia. Todos los días, a donde que andemos, a donde que estemos, tenemos que ser luz, iglesia. Tenemos que ser lámpara encendida, como esta luz que está, el foco que está prendido en este lugar. Así mismo, tú tienes que ser encendida, delante de la humanidad, para que la humildad se arrepienta. Pero si tú eres tiniebla, ¿cómo tu familia se va a arrepentir? ¿Cómo su familia, su Dios se va a arrepentir? Si tú andas en tiniebla con la iglesia, no le haces todavía eso el mandado al enemigo. ¿Cómo su pueblo, cómo su familia, se va a arrepentir, iglesia? Si no somos lámpara, gloria, aleluya, por eso la Biblia, nos aconseja en esta noche. Por eso, oh iglesia, nosotros vendimos, con propósito, iglesia, tú y yo, nosotros vendimos con propósito, en esta noche, lavarnos con la sangre de Cristo. Amén. En esta noche, venimos a renovarnos, iglesia. Porque, mis hermanos, 365 días, desde allá, desde enero, hasta hoy, miren, todos fallamos a Dios. Pero hoy, mis hermanos, este último tiempo, este último día, que nos arrepentan estos minutos, Señor, perdóname, que el 2.000...